El verdadero nombre de Charlie Sheen es Carlos Esteves, que suena mucho más rudo que Charlie Sheen. En fin, todos conocemos a su papá, Martin Sheen, y luego está su hermano mayor, Emilio, que fue un ídolo adolescente en los 80. Hollywood tiene muchos chicos malos, pero Charlie es más que malo. Todavía no se ha inventado una palabra para describir su desenfreno, pero se ha inventado una palabra para describir lo talentoso que es, y esa palabra es muy, es muy talentoso. Tiene un rango magnífico, puede ser un soldado y puede parodiar a un soldado. Ese equilibrio de géneros en su carrera requiere habilidad, y supongo que puedes decir que hizo carrera de portarse mal. Se metió en problemas y sacó provecho. Su imagen pública como chico malote le ayudó a conseguir papeles interesantes. Charlie trabaja duro y parrandea lo grande, a veces demasiado. A veces él gana, y a veces no tanto, pero siempre es Charlie. Así que, ¿qué pasó con Charlie Sheen? Nos preguntamos. Su primer filme fue la infame Grizzly 2, que nunca se estrenó en los cines, así que no cuenta. Su primer largometraje oficial fue Red Dawn, de John Milius, junto a un elenco estelar de jóvenes galanes de los 80. Estos adolescentes radicales hicieron que luchar contra los soviéticos fuera genial. Luego interpretó a un joven en The Boys Next Door como su papi en Badlands. Luego vino la película Lucas, protagonizada por Corey Haim, de la cual no quiero hablar, pero sí, más tarde. Lo haremos. Seguida de un papel pequeño, pero memorable en la clásica comedia adolescente Ferris Bueller's Day Off, donde Charlie interpretó a un drogadicto. Y para lograr este aspecto, Charlie no tomó ninguna droga. Años después, lo logró de forma natural. Aquí solo pasó dos días sin dormir. Luego se convirtió en un adicto de verdad, aunque sus papeles no lo requirieran. La vida imita al arte. Luego vino The Wraith, que es una de esas películas cursis y sobrenaturales de ciencia ficción de los 80. Incluso cuando es mala, sigue siendo muy buena. Pero su gran oportunidad fue Platoon. Su casting fue un sutil homenaje al trabajo de su padre en Apocalypse Now. Esto se sintió como si Oliver Stone nos dijera, esta es la nueva generación del cine. Contando nuevas historias, pero con la misma sangre. En sentido figurado y literal. Básicamente dice que la guerra continúa por generaciones. Charlie es nuestro narrador de confianza y nos guía a través de esta poderosa historia que presenta un elenco increíble. Asombra pensar que aún a principio de su carrera lideraba tal filme. Enviaron a los actores a un campo de entrenamiento para más realismo. Y supongo que valió la pena porque este muchachón ganó Mejor Película y Mejor Director y otros premios como edición. Por cierto, le mandamos un saludo al editor del programa. ¡Perdóname, Juan! Charlie Sheen se ganó un lugar legítimo junto a la película de Vietnam de su papá y solo tenía 20 años. Platoon le demostró al mundo que Charlie era una estrella de cine legítima y no solo un tipo con un padre famoso. Y descubriríamos que Charlie Sheen podía brillar bajo la dirección de Oliver Stone. Pero antes de trabajar con Oliver Stone otra vez, hizo los filmes Tree for the Road y No Man's Land. Luego llegó otra película maravillosa de Oliver Stone, Wall Street. Básicamente, Charlie se interpreta a sí mismo. Pero en lugar de ser un actor playboy famoso cuyo padre es Martin Sheen, es un corredor de bolsa playboy famoso cuyo padre es Martin Sheen. Recuerden, la avaricia es buena. Y esta película también. Hay una escena increíble en la que padre e hijo discuten al final del segundo acto. Un buen amigo del narrador en inglés de este programa le mostró esta escena en particular. Es el mayor fanático de Wall Street que existe. Es toda una autoridad en Wall Street. En la peli, no en donde compras acciones. Este compadre siempre dice que o es la escena mejor actuada de la historia, o es una discusión real entre los Sheen. Tú dime. Es un hombre que nunca measuró suficiencia de un hombre con el tamaño de su... ¿Qué? Eso es porque nunca tuve la esperanza de salir al mundo y sacar tu propia ley. La mayoría estamos de acuerdo en que el mejor trabajo de Sheen fue con Oliver Stone. Y desafortunadamente, su relación con él sufrió cuando Oliver eligió a Tom Cruise en lugar de a él para Born in the Fourth of July. Nada malo, pero esto ofendió a Sheen. Ni siquiera recibió una llamada de su buen amigo Stone. Y no se hablaron por años. Qué pena. Imagina todo lo que podrían haber hecho juntos. La época con Stone terminó, pero arreglaron las cosas muchos años después para un cameo en Wall Street, Money Never Sleeps. Luego trabajó con su hermano Emilio Esteves en el western Young Guns. Es una versión muy divertida de la historia de Billy the Kid. Es como una versión más ligera de The Wild Bunch, pero con jóvenes actores de los 80. Se unió al elenco del aclamado filme Eight Men Out, la historia del escándalo de la serie mundial de 1919. Luego vino otra película de béisbol aclamada por la crítica, Major League. Es muy divertida. Es perfecto en el papel del chico malo del béisbol. Sheen ama el béisbol. Su carrera iba en ascenso y era el rey de las fiestas de Hollywood en los 80. Luego Charlie tuvo la oportunidad de ser un héroe de acción en la película Navy Seals, que muchos críticos calificaron como vergonzosa para el actor de Platón. Luego hubo más amor fraternal en Minute Work. Esta película dividió al público. A muchos no les gustó, pero otros la consideran una película de culto. Volvió a las películas militares con Cadence, dirigida por su papá, pero no logró impresionar a la mayoría de las personas. Muy a menudo la vida personal de Charlie opaca lo que hace en la gran pantalla. Como en 1990, cuando le disparó a Kelly Preston. Así es, Charlie Sheen le disparó a su prometida Kelly Preston una bala con un arma de verdad. Accidentalmente. Charlie pudo actuar con y ser dirigido por Clint Eastwood en The Rookie, lo cual es todo un honor. Pero luego Charlie sorprendió a todos y abrazó el arte de la parodia con la película Hot Shots. Esta película se burla perfectamente de Top Gun. Es divertida y llena de tonterías. Es triste que ya no hagan comedias como esta. Creo que fue por culpa de la franquicia de Scary Movie, de la cual Charlie también formó parte, pero ya llegaremos a eso. Hot Shots fue tan graciosa que hicieron una parte due. Esta vez parodiaron a las películas de acción del estilo Rambo. Esta parodia hace un gran trabajo al señalar la absurda ultraviolencia en el cine de la época. También sirve como un mensaje sobre la guerra y la condición humana. Y como todos podemos... No, 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 no es cierto. Es una película para reírse. Llena de tonterías. Mira eso, mira. Ay, qué bonito. Mira, mira. Eso sí es comedia. Se burlan de Saddam Hussein. Hay una escena divertida con una gallina. Ay, mira cómo vuela. Y aunque este filme no es serio, Charlie tomó su preparación para hacerlo muy en serio. Hizo ejercicio durante ocho horas al día para lograr su cuerpo de Rambo. Quería que el público se riera de los chistes y las bromas y no de su falta de forma. Su cuerpo tenía que ser lo único creíble para mantener el tono de la película. O de lo contrario, todo habría explotado. Y, por supuesto, la película rompe la cuarta pared con Papi Sheen. En esta época, las salidas a fiestas de Charlie estaban en su punto más alto. Charlie pronto se encontró consumido por rehabilitaciones e intervenciones. Así que permaneció sobrio durante un año y un día para probar un punto. Pero comenzó de nuevo el segundo en que terminaron esos 366 días. No estoy seguro cuál era su punto, pero demostró poder estar sobrio por un año y un día. Y luego volvió a sus viejas costumbres. Charlie hace lo que quiere, cuando quiere, a quién quiere, cómo quiere. Y el hombre lo quiere todo. Así que Charlie se divertía y se veía tonto en pantalla. Pero también se tomó en serio algunos papeles, como el de Beyond the Law, un estreno directo a video. Esta película demostró que puede saltar de un género a otro como ping-pong. Y también demostró que necesitaba hacer películas directas a video para pagar las cuentas y las drogas. Y las prostitutas. En esta época, Charlie Sheen debía estar al mismo nivel que Tom Cruise. Pero no. Tuvo un papel secundario en Deadfall de Christopher Coppola. Pero Charlie y todos los demás quedan opacados por el titán que es Nicolas Cage. Luego salió The Three Musketeers. Me sorprende que Disney lo haya dejado siquiera participar, considerando el riesgo que representaba. Pero es Charlie Sheen. Incluso el ratón lo quería. The Three Musketeers es una película emocionante y subestimada, en mi opinión. Es una de las mejores de Disney. De ese tipo específico. La pongo junto a Pirates of the Caribbean. La primera. Charlie, Kiefer y Platt son los héroes perfectos para esta aventura. Es divertida, emocionante y no se toma demasiado en serio. Pero tampoco es pastelazo. Es una épica inspirada en Alexandre Dumas. Ah, y no olvidemos que sale el tesoro nacional conocido como Tim Curry. Hizo otra película de acción de Chase. Roger Ebert dijo que era rápida y encantadora, pero tenía poca sustancia. Regresó al campo del béisbol en Major League 2. Pero los críticos la destrozaron diciendo que el humor era plano y forzado. Crítica que describe perfectamente a mis chistes. Luego hubo otra película de acción, Terminal Velocity, donde interpreta a un paracaidista que lucha contra la mafia rusa en una búsqueda de oro. Suena increíble. Años después vendrían más escándalos, no solo porque Charlie fue a rehabilitación por las drogas, sino porque su lado mujeriego fue revelado cuando un librito negro sacudió Hollywood. Y el nombre de Charlie estaba por todas partes. Le pertenecía a la madama de Hollywood. O sea, Heidi Fleiss. Esto reveló que Charlie gastó al menos 50 mil dólares en prostitutas de clase alta en un año y estaba casi orgulloso de eso. No le dio vergüenza. Su actitud descarada y brutalmente honesta prácticamente salvó su carrera. Decía, sí, ese soy yo. Es lo que soy. Eso es lo que hago. Soy Charlie Sheen. Otras estrellas de cine no hubieran sobrevivido a esos escándalos. Pero él los aceptó y los usó para crear una imagen de chico malo nunca antes vista en Hollywood. Pero recuerden, chicas, los llaman chicos malos por una razón. Y la ira de Charlie continuó cuando su novia en ese momento afirmó que abusó físicamente de ella. Esto resultó en un delito menor de agresión y libertad condicional. Esto fue seguido de una sobredosis de drogas casi fatal y otra estadía en rehabilitación que duró menos de un día. Pero siguió haciendo películas. Se enfrentó a una invasión alienígena en The Arrival. Pero salió casi al tiempo que Independence Day y el público solo pudo resistir una invasión alien ese año. Y recién me entero de esto, pero Charlie tomó el papel de Charlie en All Dogs Go to Heaven 2. Esa es su voz. Ya no es Burt Reynolds. Ese es Charlie Sheen, el perro muerto favorito de los niños. Le dio varicela en Friends en el episodio donde le da varicela. Muchos saben que Charlie Sheen es un conspiranoico en la vida real. Es uno de los mejores y su amor, guión, obsesión con las teorías conspirativas ha influido mucho en sus películas. Tiene cero por ciento en Rotten Tomatoes. Pero estoy seguro de que hay una gran conspiración detrás de esa baja calificación. Hizo la comedia de acción de Brett Ratner, Money Talks. A los críticos no les gustó, pero al público le encantó y ayudó un poco a su carrera. Gracias. Free Money, Five Aces y Charlie tiene su amada pornografía, por lo que él y su hermano hicieron la película Rated X con clasificación R. Y también aparece en Bing John Malkovich, pero es solo un cameo. Un cameo que vale la pena mencionar. Su carrera televisiva despegó después de que reemplazó a Michael J. Fox en Spin City. Ahora Sheen estaba sobrio y las cosas iban bien para él. Se ganó el cariño de la gente en esa serie. Y esto abriría las puertas a más éxito en televisión. Y mientras hacía eso, hizo una comedia romántica llamada Good Advice, con su pareja de ese entonces, Denise Richards. Se casó con ella en el 2002. Y ese mismo año ganó un Golden Globe por su trabajo en Spin City. Esto es tan surreal. Esto es como un viaje de acero. Um, uh, uh, sorry, um... Pero pocos años después del matrimonio, Denise, estando embarazada, solicitó el divorcio. Aparentemente es difícil estar casada con Charlie Sheen. Denise afirma que Charlie creó un ambiente muy peligroso para vivir. Dejaba armas por toda la casa y supuestamente amenazó con matarla. Además de sus adicciones a las apuestas, la pornografía y las drogas, y que su obsesión con las teorías conspirativas estaba saliendo de control. Charlie no tardó mucho en casarse de nuevo, pero supuestamente amenazó a esa esposa con un cuchillo. Por lo que hubo otro cargo de abuso en contra de él. Fue arrestado y pasó la Navidad en la cárcel. Y mientras investigábamos la vida de Charlie Sheen, sinceramente perdimos la cuenta de todas las acusaciones por abuso doméstico. Así que de ahora en adelante, piensa que cada cierto periodo de tiempo, Charlie se metía en problemas por alguna razón u otra. Pero aún así continuó haciendo películas mientras lidiaba con estos escándalos. Charlie niega todos los crímenes de los que se le ha acusado, o al menos la mayoría de ellos. Charlie dijo que no lo hizo. Regresó al mundo de la parodia con Scary Movie 3. No es Hot Shots, pero hay algunas escenas graciosas que solo puedes encontrar en una película de Scary Movie. Básicamente está parodiando a Mel Gibson en Science. También hay una escena de él luchando contra Michael Jackson. No hay nada más estúpido que eso, pero ese es el objetivo. Así que eso la hace... ¿Inteligente? Luego tuvo un papel secundario en The Big Bounce. Nada mal. Y en 2003 fue uno de los men en el exitoso programa Two and a Half Men. Este show fue enorme y lo convirtió en el actor mejor pagado de la televisión, cobrando 2 millones de dólares cada episodio. El personaje está basado ligeramente en Charlie, pero es una versión diluida para la televisión, así que técnicamente su imagen de chico malote ayudó a su carrera. Incluso con las risas grabadas, el programa tiene sus momentos. Es agradable ver a Charlie ser Charlie. Es extrañamente encantador verlo hacer lo suyo. A pesar de que hacía lo suyo, odiaba el ambiente del sitcom. Toma tras toma tras toma, la monotonía no era divertida ni graciosa para Charlie. Y a Charlie le gusta divertirse. Mientras todo esto sucedía, hubo otro incidente de abuso que involucró a Charlie Sheen, una estrella porno, un hotel destruido y a la policía. Pero Charlie es una superestrella invencible que goza del privilegio de la élite hollywoodense. Las reglas no aplican a él. Es un renegado. Así que mientras estaba ocupado siendo la estrella de televisión más grande del mundo, también estaba ocupado drogándose en parrandas durante días y días. En una de esas parrandas, Charlie terminó en el hospital. A pesar de que él afirma que fue al hospital por una hernia después de reírse del sketch del Ku Klux Klan de Dave Chappelle, pero el estudio dice que fue al hospital debido a las drogas y, por alguna razón, no le creó a ninguno. Los escándalos y su comportamiento fueron muy preocupantes para los productores y esta serie exitosa se suspendió hasta que Sheen pudiera limpiar su reputación e ir a rehabilitación. A pesar de que Charlie insiste que sus parrandas no interferían con su trabajo, siempre llegaba a tiempo, siempre sabía su trazo, siempre sabía sus diálogos, así que no sé. Sheen no se tomó en serio la sugerencia de ir a rehabilitación al afirmar que estaba en completo control de su vida. Un día llamó al programa de radio de Alex Jones para discutir el receso de Two and a Half Men y fue cuando nació el monstruo de los medios. Impactó al mundo con violentos torpedos de verdad. Al publicar videos extraños que documentaban su campaña contra el estudio de televisión, mostró tanta confianza, tanta locura, tanto Charlie. Charlie. Era casi poético. Charlie desnudó su alma en internet y explotó. Estábamos pendientes de cada una de sus palabras. Fue un fenómeno cultural como ningún otro visto hasta entonces. Rompió récords en Twitter, ganando más de un millón de seguidores en un día. Y su gira mundial se agotó en minutos. Era todo un rockstar. Era como tener un asiento de primera fila para ver el colapso de una celebridad en tiempo real. Y carambolas. Fue muy divertido y a veces triste. Pero siempre fue entretenido. Dependiendo de tu definición de esa palabra. Desglosaba lo que significa ser una celebridad de la manera más fea y pura posible. ¿Iba en caída libre o solo se liberaba? No lo sé. Era inimaginable. La estrella de televisión más grande del mundo trataba de destruir su propia carrera frente a todos. Y nos encantaba verlo. Este era su nuevo programa. Y fue un gran éxito. Fue el despertar-colapso mental más entretenido de la historia. Y durante esos meses de locura Sheen, los comediantes y youtubers querían meter su frase. Winning en todo. Winning. Creo que ese fenómeno solo se dio en Estados Unidos. Pero suena graciosa. Es como si te diera hipo por tanta coca. Cola. Winning. Es difícil imaginarlo ahora. Parece un sueño febril o una pesadilla. Pero Charlie Sheen era enorme. Y durante un tiempo fue como un culto. Y todos éramos sus seguidores. Nos gustara o no. Y decíamos, ¡Gloria a las plagas! ¡Digo a Charlie Sheen! Este brujo tenía nuestra atención. Y puede o no haber estado sobrio. O cuerdo. Algunos incluso lo llamaron un performance. Charlie es un actor con un sentido del humor muy extraño. Sí, es una posibilidad. Otros dicen que fue por las drogas. Otros dicen que fue por enfermedad mental. Y otros dicen que fueron todas las anteriores. Todo cuerpo. Esas tonterías le costaron la custodia de sus hijos. Y el estudio finalmente lo reemplazó en Two and a Half Men con Ashton Kutcher. Así que los dos hombres y medio del título pasaron a ser el número de personas que aún veían el programa. Charlie se refiere a este periodo de tiempo como un colapso mental que se transformó en un coloso mental. Afirma que se aburrió de las drogas y las fiestas y que hizo desaparecer su adicción al instante con el poder de su mente. Luego tuvo su gran show de regreso que se suponía iba a ser más grande que Two and a Half Men. Anger Management. Una vez más Charlie interpretaba a un hombre llamado Charlie y una vez más su personaje era un jugador de béisbol. Yo apoyaba el loco, loco regreso de Charlie y lo seguía en todo momento. Sentí que todo conducía al momento en el que obtendría su propio programa. Pero cuando dicho programa salió al aire, perdí el interés. Y estoy seguro de que no soy el único. Y así como Charlie se cansó de las drogas y las prostitutas, nos aburrimos de Charlie. Tal vez fue mucho Charlie en muy poco tiempo. A falta de un mejor término, tuvimos una sobredosis. Luego nos dio resaca y estábamos así de No, no, no quiero más Charlie. No, ya, por favor. Ya, ya. Estuvo bueno. Estuvo bueno un rato, pero ya, ya me harté. Ya, es demasiado. Quiero dormir un rato. Así se sintió. Y honestamente nunca he visto un episodio de Anger Management. ¿Es buena? No tengo idea. ¿Está relacionada con la película de Adam Sandler? Siempre me he preguntado eso. ¿La vieron? Déjenos un comentario allá abajo. No fue el gran éxito que se esperaba. Y ese mismo año agredió a un dentista, a quien le hizo unas extracciones a golpes. Cuá, 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 cuá. I still got it. Volvió a interpretar a un perro en la cochinada animada Food Fight. Charlie trabajó con otro Coppola en A Glimpse Into The Mind Of Charles Swan III. Charlie pensó que sería su gran regreso como actor, y yo también, pero no lo fue. No es un desastre de película, pero tampoco es buena. Parecía que la única persona que sabía qué hacer con Charlie Sheen en ese momento era Robert Rodríguez, al elegirlo como el presidente en Machete Kills, y apareció en los créditos con su nombre de nacimiento, Carlos Estevez. Luego hizo una comedia familiar escrita por David Spade llamada Mad Families. Siento que debería darles una advertencia. Nunca pensé que hablaría sobre estos temas aquí en Joe Blow, pero a eso hemos llegado. ¡Y te culpo a ti, Charlie! Cuando pensábamos que los eventos trágicos del 11 de septiembre del 2001 no podían empeorar, Charlie Sheen, un conspiranoico, les recuerdo, hizo una película sobre el tema en 2017. En 9-11 actúa Whoopi y no la he visto, pero vi el tráiler y parece que es de muy mal gusto. No quiero verla para nada. United 93 y World Trade Center nos demostraron que es posible hacer películas buenas y de buen gusto sobre los eventos del 11 de septiembre. Pero la película de Charlie no se siente así. Simplemente se percibe horrible en muchísimos niveles, en todos los niveles. Hasta Bin Laden le diría, ¿te pasaste, Charlie? Y cuando pensábamos que habíamos escuchado todo sobre Charlie, él da la noticia de que tiene VIH y que lo ha tenido durante algunos años. Esta es una historia sorprendente y nos sentimos muy mal por él, de verdad. Pero realmente no fue tan sorprendente que luego de décadas de consumir drogas y prostitutas lo tuviera. Odio decir esto, pero siempre asumimos que algo tenía, ¿verdad? Lo que es sorprendente es que Charlie haya sobrevivido tanto tiempo. Y por supuesto, el VIH es muy grave, le deseamos días llenos de salud. Pero solo hace más incómoda su plática sobre la sangre de tigre. Experimentó con medicina alternativa y durante un tiempo parecía que Charlie iba a curar el SIDA, pero no lo hizo. Aún. Pero hay algo positivo en esto, además de sus análisis. Porque su estado como celebridad ha aumentado la conciencia sobre la prevención del SIDA. Los médicos lo llamaron el efecto Charlie Sheen. No, no es broma. Así se llama el efecto Charlie Sheen. Lo dice Wikipedia, así que debe ser verdad. Pero esta enfermedad no ha frenado los escándalos de Charlie. Alrededor de esa época estaba siendo investigado por otra amenaza de muerte contra otra ex prometida. La sigue acumulando. Luego Charlie se metió en problemas nuevamente cuando se dirigió a Twitter y le pidió a Dios que matara a Donald Trump. No estoy seguro si Dios sigue a Charlie Sheen en Twitter, pero esas cosas no se dicen, señor Sheen. Y justo cuando pensabas que la historia de Charlie Sheen no podía ser más controversial, salió el documental de Corey Feldman. ¿Lo vieron? Toda Norteamérica se reunió para verlo y al final se quedaron mirando a la nada hasta perder la conciencia porque los hackers lo hackearon. Pero al día siguiente los hackers fueron derrotados y pudimos conocer el nombre del famoso de Hollywood que supuestamente violó a Corey Haim. Muchos nombres circulaban entre los rumores y el nombre de Charlie era uno de ellos. Y de hecho recuerdo que mencionaron su nombre varios años atrás, así que cuando se reveló que Charlie Sheen era el presunto violador de Corey Haim, todos dijimos, sí, es horrible, pero ya nos lo habían dicho, ¿no? Ya lo sabíamos. No fue ninguna nueva revelación. Pero aún así fue un documental muy interesante. Hollywood está genuinamente lleno de personas malvadas y es genial que Corey Feldman esté concientizando a la gente sobre el abuso infantil. ¿Creemos al 100% que un Charlie Sheen de 19 años violó a un Corey Haim de 14 o 15 años en el set de Lucas? No sabemos. Pero hay que admitir que a Charlie Sheen le gustan algunas cosas muy raras y todo es posible en Hollywood. Pero esto es Joe Blow y hablamos de películas, así que volvamos a hablar de películas. ¡Yay! ¡Películas! Además, Charlie Sheen salió en películas buenas y en películas malas. Nos ha dado filmes como Wall Street, Young Guns, Major League, Hot Shots, Hot Shots Pardew, Money Talks, The Three Musketeers, Eight Men Out y Platoon. Además de una carrera televisiva estelar, es un rockstar del arte, un caudillo superestrella, la persona más controversial del planeta. Y eso fue ¿Qué pasó con Charlie Sheen? ¡Suscríbete al canal!